¡Suscríbete al canal! Y vamos a tener que tomar decisiones difíciles, de tomar la decisión de a quién vamos a matar. Ahora os cuento un poquitín más cómo funciona este juego. Trambía mortal, para hacer la preparación tenemos que colocar este papelito, ¿vale? Que nos viene un papel donde va a haber dos lugares de movimiento para los que vaya a ir el tranvía. A un jugador se le entrega la ficha de que ese turno va a ser el maquinista y luego se mezclan las tres pilas de tipos de cartas, ¿vale? Los inocentes, para así llamarle, los malos y los bonificadores, ¿vale? Que ahora os explicaré, bueno, estos son los bonificadores, estos son los buenos y estos son los malos. Y luego dejamos aparte una reserva con fichas que tienen un punto de derrota, por así llamarle, y tres puntos de derrota por el otro lado. Ahora os cuento esto porque al final la partida la gana el que ha conseguido que le hayan matado a menos personas, ¿vale? Para preparar la partida tenemos que colocar todo esto y tenemos que hacer dos grupos de juego, ¿vale? Dos grupos de juego entre los que no esté el maquinista. Y cada ronda haremos dos grupos de juego diferentes y el maquinista se quedará afuera, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer cada uno de los grupos va a ser coger tres cartas de estas de bonificador, tres cartas de personaje malvado y tres cartas de personaje bueno. Y esto de aquí lo hará cada uno de los grupos, ¿vale? No cada jugador, que me parece que he dicho cada jugador. Cada grupo va a coger tres cartas de cada tipo y se las va a colocar en la mano y van a poder discutir sobre ellas. Y con esto, cada grupo con nueve cartas, con un maquinista seleccionado, ya tenemos la partida preparada para empezar. Para jugar la partida tranvía a mortal lo que vamos a tener que hacer es cuatro fases, ¿vale? Tenemos cuatro fases para preparar el tren. La primera fase es, se coge una carta al azar de los jugadores buenos y se coloca, ¿vale? Para cada una de las dos vías. A cada equipo se le asigna una de las dos vías. En este caso, imaginaos, por ejemplo, que nosotros tenemos la vía de abajo. Se coloca una carta de inocente, ¿vale? En este caso, un grupo de valientes aventureros en su químera para salvar el mundo del mal, ¿vale? Estos son buenos. Y aquí tenemos una barbacoa con todos tus amigos. Entonces, lo siguiente que tienen que hacer los jugadores es, mirando sus tres cartas de inocente, poner una carta de inocente más en su vía, ¿vale? Por ejemplo, todo el suministro mundial de granos de café, ¿vale? Y otro jugador, pues, imaginaos, por ejemplo, otro equipo que selecciona esto. Todo el suministro de agua de una gran ciudad. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que colocar una carta de malo, ¿vale? Alguien malo por la vía de nuestro oponente. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo podría coger la persona que suplantó tu identidad y se compró un yate. Dices, qué malo es, qué mala persona. Y el otro equipo haría lo mismo. Pone a Chulu. Mira, encima ha salido algo Lovecraftiano. Y, por último, tenemos las cartas de modificador, que lo que haremos es seleccionar una y ponérsela a una de las fichas. Por ejemplo, comienza todas sus frases con, no soy racista, pero... Pues esto, por ejemplo, vamos, se lo vamos a poner a la señora esta, ¿vale? Recordad que nosotros somos los de la islea de abajo. Entonces, esta tía de aquí, la que encima te suplantó y te robó un yate, encima empieza todas sus frases diciendo, no soy racista, pero... Horrible. Y luego, pues imaginad que el otro equipo roba a los pobres para dárselo a los ricos. Se coloca esto aquí. Dice, no, no, es que mis amigos son buenos y roban a los... A los... Ah, no, al revés. Perdón, perdón, perdón. Imaginad que es este. Pues el grupo de buenos aventureros que roban a los pobres para dárselo a los ricos. ¿Vale? Con esto, aquí tendríamos la primera fase del juego completada. Que es, primero sacas una al azar y luego una de cada tipo de tu mano las colocas en la vía. Tu objetivo es que no pasen por tu vía. Es decir, convencer al maquinista de que no pase por tu vía. ¿Vale? Entonces, cada grupo debatirá y le explicará al maquinista por qué no tiene que pasar por su vía. En este caso, a nosotros no nos importa que pasen por aquí. Le tendríamos que decir, mira, es que aquí tenemos un grupo de aventureros que salvará el mal del mundo. Entonces, no podemos reventarlo. Imagínate, Tonko, todo el suministro de alguna gran ciudad. ¿Vas a dejar sin beber a un montón de gente? Aquí estás matando a cinco personas, pero es que aquí matas a toda una ciudad. Y fíjate, si pasas por aquí es que estarías matando a Chulu. No existiría Lovecraft, por favor, por aquí no pases. Y el otro lo mismo, pues diría, pues por aquí no pases porque no sé qué, no sé cuántos. Una vez hecho, el señor maquinista decide por qué vía pasa. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, imaginad que pasa por esta vía de aquí. A cada jugador que estuviera en ese equipo, se le otorga una ficha de muerte. ¿Vale? Una vez realizado la entrega de las fichas de muerte, se pasa el maquinista al siguiente jugador, se recoge todo y se hace otra ronda, haciendo grupos al azar. Cuando todos los jugadores han sido maquinistas, el jugador que tenga menos puntos de derrota o menos fichas de calavera, ha ganado la parte.